Cazaba el tigre palomas y en sus falsas las traía Cazaba el tigre palomas y en sus falsas las traía Él pensaba que eran flores, pajar, que nunca comía Él pensaba que eran flores, pajar, que nunca comía A la tigre se las daba y al llegar a su guarida A la tigre se las daba y al llegar a su guarida Ella lo amaba por eso, por su mucha cortesía Ella lo amaba por eso, por su mucha cortesía Cazaba el tigre palomas Ella lo amaba por eso, por suommar